Hola, soy Facundo Gambandei y estoy nada más y nada menos que con Verónica Peskin que es nuestra asistente de coreografía. Acá se las presento. Bueno, Vero, contanos un poco a nosotros, contale a todos los chicos cómo se comienza armando una coreografía, por ejemplo. Bueno, con Sergi siempre nos juntamos. Generalmente él es el que arma, yo lo voy ayudando. Ayudo a armar los pasos y eso. Y siempre terminamos cuando estamos con todos los chicos y viendo que tiene cada uno de particular que pueden llegar a hacer de nuevo en la coreo. Y, bueno, así vamos armando todo el largo proceso de todo el armado del show. Bueno, a ver, ¿cuál es tu coreografía preferida, por ejemplo? Mi coreo preferida es la de Voy por ti. A ver, ¿y vos podrías hacernos una pedazo de coreografía, por ejemplo, ni una secuencia? ¡Qué maldad! ¿Vos te la sabés? No, yo no me la sé. Bueno, la bailo hoy por ti. Bueno, la practicemos un poquito. Cinco, seis, siete... Hablemos de una vez Yo te veo, pero tú no ves En esa historia... ¡Súper salto! Bueno, perfecto, listo, listo. Claro, ponele, un poquito.